Somos La herida que ha dejado esa mujer en mi corazón La herida que ha dejado esa mujer en mi corazón A sus vidas Aún causa dolor, mucho dolor Que no llores Aún causa dolor, mucho dolor Que no sufras No sé por qué la canto si sé bien que ajena es No sé por qué la canto si sé bien que ajena es Después de lo que ha hecho debería odiarla más Después de lo que ha hecho debería odiarla más Así debería ser ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo, Dennis! 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 ¡Gualizumba! ¡Gualizumba! ¡Rico! ¡Perú! Gracias por ver el video.